El AMPA Los Reales del Colegio Sierra Bermeja continúa con las movilizaciones para protestar por el expediente abierto por la Inspección de Educación contra su director, Pepe López, por presuntas faltas graves y que podría concluir con el cese de su cargo. Pretenden así seguir reivindicando los servicios que se prestaban desde el AMPA necesarios para cubrir lo que consideran carencias de la Junta de Andalucía en materia de personal. Para ello, este jueves, una representación de padres y madres de alumnos se concentrarán a las puertas de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga y harán entrega de las casi 3.000 firmas recogidas durante la última semana. Presentarán además escritos que los padres de alumnos de infantil quieren hacer llegar a la Delegada de Educación, Patricia Alba, para expresar su satisfacción con el servicio de monitores de comedor para los alumnos más pequeños ofrecidos por el AMPA desde el año 2001 y reclamar así a la Junta de Andalucía que permita que se siga prestando. Esta movilización se suma a la que protagonizaron los padres, madres, profesores y alumnos del centro el pasado miércoles día 5, cuando organizaron una suelda de globos en apoyo al director y al funcionamiento del centro escolar.